¡Cara! ¡Marigón! Andá y control a la zona. Este huele a kilómetros un cucarachicida. Pero no este. El nuevo Raid con cucarachas y rojas tiene un agradable pérdidas de flores. ¡Esto huele bien! Por eso es mejor para usted y más efectivo que nunca contra las cucarachas. ¡Tenerón! ¡Sie mando flores! ¿Y yo qué lleno? ¡Oh, oh! Raid los mata bien muertos. Ahora con perfume Country Fresh.